El Departamento de la Policía de Southgate busca la ayuda del público para identificar a más posibles víctimas de Andrew Sandoval, de 27 años, quien está arrestado bajo sospecha de abuso sexual infantil mientras trabajaba como maestro sustituto y asistente en varias escuelas del Condado de Los Ángeles. Ya fue acusado de múltiples cargos de actos lascivos y posesión de pornografía infantil. Además, enfrenta una fianza de 7 millones de dólares. Instan a las posibles víctimas a denunciarlo con las autoridades.